Muchas gracias, señor presidente. Señor Oliver, qué enorme ejercicio de cinismo democrático el que ha venido usted a hacer hoy aquí. Porque resulta que Más Madrid presenta la primera proposición de ley de toda legislatura y utiliza el debate, no para hablar de su proposición, sino para hacer una causa general de la corrupción contra el partido, que sustenta el gobierno y, además, para hacer acusaciones veladas e impropias de un cargo público. Pero yo, señoría, que supongo que al contrario que usted, sí que me siento orgulloso de ser diputado y que sí que creo en la dignificación de la política, como dice la señora García, voy a hablarle de su ley. No debía hablar ni de Venezuela, ni de Iran, ni siquiera de la adjudicación de becas black a dedo por personas que luego se sitúan en las listas electorales. Y tengo que reconocerle, señor Oliver, que me ha sorprendido su ley. Porque es la ley más inconsistente, chapucera, ilegal e incluso inconstitucional que he visto en toda mi carrera administrativa. Son ustedes verdes, transversales, feministas. Eso sí, su falta de conocimientos jurídicos y técnicos son tan palmarios que solamente desde ahí se explica que hayan tenido la poca vergüenza de presentar este texto. Porque, señorías, se nos trae a consideración una proposición de ley que no sé cuántos de los aquí presentes se han leído, pero que yo me propongo desgranarles en algunos de sus aspectos más curiosos. Por ejemplo, en las ocho faltas de ortografía que trae. Lo cual, yo entiendo que usted, al igual que yo, somos hijos de la DOXE. Pero, hombre, yo pensaba que quien ha acudido a una universidad privada católica ya se vería liberado a estos errores. Tiene, además, duplica artículos, alude luego a artículos que no regula a otras cosas. En definitiva, yo, de verdad, que no me quiero limitar a las cuestiones de forma sino a las de fondo, porque son las verdaderamente preocupantes. En primer lugar, por ejemplo, la ley establece la competencia de que este organismo autónomo entenderá que los de organismo autónomo es una lectura que yo hago porque usted ni siquiera especifica de qué tipo de organismo estamos hablando. Pero, bueno, especifica que tendrán obligación de presentar documentación a esta agencia los interesados y los procedimientos, cuando debería usted saber que la ley 39 establece que es un derecho a los interesados el no presentar información que ya obre en poder las administraciones públicas. Es, por tanto, un artículo ilegal. En el artículo 8 establece, esto es tremendo, que la agencia tiene competencia para instruir procedimientos que sean de naturaleza penal. En derecho administrativo debería usted saber que los procedimientos de naturaleza penal son nulos de pleno derecho. Por tanto, este artículo es ilegal. Y luego, una cosa verdaderamente sorprendente. Nos traen una ley que crea un organismo en el que se ejercen potestades públicas y, curiosamente, con carácter general, los puestos serán ocupados por personal laboral. ¿Percibe usted, señor Oliver, el aroma del absurdo, jurídicamente hablando? Pero estas cuestiones no serían tan graves si no resultase que Más Madrid enseña la patita en sus proposiciones. Y es que, ¿sabe usted, señor Oliver, lo que es el principio acusatorio? Señor Oliver, ¿le digo cómo se llama Mónica García? Míreme cuando le hablo. ¿Sabe usted lo que es el principio acusatorio de los procedimientos de naturaleza sancionadora? Pues el principio acusatorio establece que, desde el principio, una persona que esté siendo objeto de un procedimiento sancionador tiene derecho a conocer que se lo está investigando, que se esté estudiando ese procedimiento y cuáles son los motivos por los que se hace. Pero el señor Oliver establece que la agencia podrá hacerlo de manera secreta y difiriendo las comunicaciones. Esto no es que sea legal, es que es inquisitorio. Pero es que, además, crea un procedimiento que denominan de alerta. Un procedimiento que puede ser verbal, anónimo y sobre cuestiones presuntamente delictivas. Esto ya no es que sea inquisitorio, es que es propio del SEBIN. Pero me reservo en el limitado tiempo que me queda una mención a mi artículo favorito de la proposición de ley que se nos trae a consideración. Y es que este organismo autónomo puede requerir la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero ¿en qué clase de regímenes totalitarios se han formado ustedes para creer que en democracia es admisible que un organismo autónomo tenga competencias de policía y de custodia? El problema es que ustedes han confundido la garantía de un estatuto de derechos del denunciante con la eliminación de todos los derechos y garantías en el procedimiento para los denunciados. Pero es que, además, desconocen la normativa comunitaria porque nos dicen que es como consecuencia de una transposición. Transposición cuyo plazo todavía no ha finalizado. Y, además, desconoce usted lo que es la eficacia directa, tanto vertical como horizontal, en las disposiciones de los oramientos jurídicos. Pero, en todo caso, si usted se hubiese leído la ley con detenimiento, vería que lo que persigue es una armonización de estos procedimientos en todos los países de la Unión Europea, no la creación de 17 chiringuitos en cada una de las comunidades autónomas. Y esto es lo más aberrante de su ley. Porque resulta que en estos momentos, y mido directamente al Partido Socialista, el Ministerio de Justicia está elaborando en fase de anteproyecto una normativa para transponer la directiva 2019-1937 que va a tener carácter básico, señor Oliver. ¿Sabe lo que significa eso? Que si aprobásemos ahora esta norma, luego, cuando se apruebe la normativa estatal, tendríamos que modificar la nuestra. Y que carece de todo... Sí, es que carece de todo sentido. Es que no, desde el punto de vista del derecho, carece de todo sentido, señor Oliver. Es que hay que venir con las cosas un poco bien hechas. Pero, en todo caso, yo sé que usted, señor Oliver, ha venido a hablar de corrupción. Y yo no le voy a reuir el debate. Y no se lo voy a reuir por dignidad y por autoridad. Por dignidad. Porque trae casos del pasado como si fuesen de actualidad para intentar machar el mal nombre del partido y de los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Y con ello... Sí, sí, es que... Sí, sí, sí. Es que cuando se menciona a la urla, a la púnica, se ofende a la dignidad y al buen nombre de las 65 personas que están aquí sentadas y que son personas limpias y honradas. Es que no se ha enterado usted de que el señor... Sí. De que el señor Casado se presentó precisamente haciendo bandera de lucha contra la corrupción, como ha hecho también la presidenta Ayuso. Y es que, en cuestiones de autoridad, a este partido nadie nos va a decir que no luchamos contra la corrupción. Porque bajo nuestro Gobierno se ha modificado la ley de partidos para prohibir las donaciones privadas... Perdón, las donaciones de empresas privadas a los partidos. Para prohibir las condonaciones de deuda. Para que los partidos políticos sean sujetos penalmente responsables. Para que las cuentas tengan que ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Se ha aprobado la ley reguladora del ejercicio de alto cargo que establece la obligatoriedad de cumplir con los criterios de idoneidad y de honorabilidad por parte de los miembros y los cargos públicos. Se ha creado la oficina incompatible. Incluso se ha creado la imposibilidad de que un cargo público cobre dos veces por una misma administración. Y esto es algo que a la señora García creo que le suena. Es que, además, hemos modificado el Código Penal para crear el delito de financiación ilegal de partidos. También los delitos que tipifican los sobornos para obtener ventajas competitivas en los procedimientos de licitaciones públicas. También delitos contra la corrupción urbanística y contra la ordenación del territorio. Es que modificamos la ley de enjuiciamiento criminal para permitir la agilización de las macrocausas de corrupción. Es que creamos la oficina para recuperación y gestión de los activos procedentes del fraude. La órgara. Es que también aprobamos la ley de transparencia 19-2013, que es, señorías, por si ustedes no lo saben, la más extensa en su ámbito objetivo y subjetivo de toda Europa. Por cierto, aprobada un 9 de diciembre, tal día como hoy. Una ley seria y responsable y no un papel como el que ustedes nos han traído, que no merece ser calificado ni de proposición de ley. Estas medidas que le acabo de tratar, señoría, son hechos y no palabras. Y, como entenderán, de la intervención que estoy realizando, no vamos a apoyar su propuesta sencilla y llanamente porque produce, desde el punto de vista jurídico, vergüenza ajena. Porque contiene elementos de evidente ilegalidad y, más aún, de obscena, inconstitucionalidad. Porque dice promoverse en transposición de una directiva cuando, ahora mismo, es el Estado el que tiene que tener la obligación. Y le digo más. ¿Tenían ustedes tanta prisa por qué se apruebe esta ley, la transposición de directiva? ¿Por qué no se la han pedido al señor Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos que le han votado de gratis? Máxime, máxime, señorías, porque aquí viene el absurdo absoluto cuando la Comisión de Calidad Democrática del Congreso la preside el señor Errejón. Y no le piden al señor Sánchez que transponga la directiva sino que vienen aquí a hacer un ejercicio de cinismo parlamentario. Porque, en todo caso, señor Oliver, este partido está en contra de la corrupción pero lo que estamos también en contra es de la mala utilización de los procedimientos parlamentarios porque debe esperarse primero a la normativa estatal y luego ya se verá si tiene sentido aprobar la normativa autonómica. En definitiva, porque somos un partido serio y de gobierno que no nos podemos adherir a estas ocurrencias que tienen ustedes en sus círculos ciudadanos. En definitiva, señoría, le voy a dar un consejo. Incorporen usted a su partido a juristas y a funcionarios que les impidan presentar estas vergüenzas. Y mientras no lo hagan, líbrennos a la gente seria y con conocimientos de sus ocurrencias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.